Yo creo que este momento no hubiera sido posible si mucha gente no me hubiera ayudado como lo ha hecho. Y tengo que ser honesta, hubo gente que no me ayudó, que por ahí me puso piedras en el camino, pero a todas hoy les tengo que dar un enorme gracias porque las primeras me dieron motivo y las segundas me dieron fuerzas para estar hoy acá, logrando algo que no hubiera sido posible si esta universidad no fuera pública, libre y gratuita, sino como alguien como yo, que viene de otra provincia, sin nada, que tuvo un papá que tuvo que salir a trabajar de muy chico porque se quedó huérfano, con una mamá que no pudo estudiar porque antes, sobre todo en el norte y especialmente en Tucumán de donde vengo, las mujeres no estudiábamos, porque ¿para qué? Si total, para limpiar la casa, para atender al marido y criar los hijos, no hacía falta estudiar. En esta universidad que hoy por hoy nos toca también la lucha de defender la educación pública, de salir a las calles, nos toca hoy a los docentes que estamos siendo golpeados, no solamente físicamente, sino también en nuestra moral, que nos quieren quebrantar no solamente nuestros cuerpos, sino nuestros ideales, que nos quieren doblegar. Tenemos que empuñar las armas que nos dan nuestros derechos, valorar esta hermosa democracia que nos toca vivir, dignificar nuestro trabajo y desde el lugar en donde estemos, como alumnos, como docentes, como no docentes, empuñar las armas que nos dan estos derechos y salir a pelear por lo que nos corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!